Las fases de una investigación son los bloques con los que llevamos a cabo y construimos nuestra investigación. Hola, soy Fernando Jiménez y en este vídeo vamos a centrarnos en las fases de una investigación como aquellos elementos que constituyen el método de investigación que vimos previamente. Así, por poner en paralelo lo que era la definición del método de investigación y que nos referíamos como los pasos o estadios que se deben tener en cuenta a la hora de alcanzar un resultado válido, si esta definición la llevamos al ámbito de lo que sean las fases en el proceso de investigación, podríamos descomponer ese método en estas cuatro fases que de forma genérica hemos denominado como fase preparatoria, en la cual iniciamos el proceso de investigación, fase de aplicación de instrumentos y recogida de información, fase analítica, en la cual llevamos a cabo el análisis de los datos que hemos recogido y, por último, la fase de información o generación de resultados. De forma más clara o más detallada queremos mostrarles en las siguientes transparencias cuáles son los contenidos de estas diferentes fases. Así hemos visto que en primer lugar es conveniente definir el problema. ¿Cómo debemos definir el problema? En primer paso sería o podríamos aplicar una regla en la cual formularemos el problema en términos no técnicos, es decir, vamos a hacer una simple explicación del título de nuestra investigación para más adelante, en un segundo paso, pasar una formulación un poco más explícita y más técnica. Para ello lo que haremos será ampliar la descripción del contenido del título. Y finalmente, el tercer paso consistiría en la descripción precisa, técnica, del problema que se pretende estudiar. De esta forma vamos descomponiendo el problema en los diferentes elementos y de un objetivo genérico iremos pasando a objetivos mucho más específicos en la definición del problema. Una segunda parte de estas fases consistirá en la elaboración de la revisión bibliográfica. Revisión que nos debe permitir definir cuáles son los elementos teóricos en los cuales nos vamos a basar para llevar a cabo nuestra investigación. Habrá investigaciones en las cuales esa revisión bibliográfica sea muy amplia, muy extensa y otras en las cuales haya pocos antecedentes científicos sobre lo que queremos investigar y la revisión resulte más bien escasa. Y son pocas las investigaciones que carecen de una revisión bibliográfica realmente. A continuación deberemos formular las hipótesis que vamos a tratar de contrastar en nuestra investigación. ¿Cómo se deben formular estas hipótesis? Tenemos que tener en cuenta que esas hipótesis deben ser claras y comprensibles. Esas son las dos premisas fundamentales para fijar las hipótesis. También tenemos que tener en cuenta que no deben ser juicios morales en sí mismas. Han de ser susceptibles de verificarse. Tienen que tener una respuesta probable y deben contener un único enunciado. Es decir, que no solapen proposiciones distintas. La siguiente parte en la secuencia o el siguiente elemento de la secuencia de nuestras fases sería la selección del diseño de investigación. Es decir, procederemos a elegir la metodología que vamos a seguir y concretamente definiremos qué técnicas vamos a utilizar para recoger los datos de la realidad que queremos observar. Posteriormente pasaremos a la realización del trabajo de campo, es decir, a la selección de la muestra, a la formación de personas que van a recoger los datos si fuera el caso, a la realización de los pretest y validación de la manera en la que vamos a llevar a cabo el trabajo de campo y finalmente llevaremos a cabo ese trabajo y recogeremos los materiales y los datos con los que procederemos al análisis posterior. En esta secuencia el siguiente paso sería la interpretación de los resultados. Para ello vamos a desarrollar dos tareas fundamentales que son el análisis de la información que tiene claramente una función de carácter explicativo, es decir, nosotros con el análisis queremos dar explicaciones a los hechos observados y en segundo lugar interpretaremos los datos que es una función más de carácter descriptivo. Finalmente todo el trabajo que hemos llevado a cabo nos debe permitir elaborar el informe de la investigación y de forma general suele tener estos elementos que aquí les mostramos. Por un lado el título, la introducción al estado de la cuestión que estamos analizando, el marco teórico que hemos manejado para llevar a cabo esa investigación, definimos y fijamos cuáles son las hipótesis y los objetivos de la investigación, describimos la metodología que hemos empleado y cómo la hemos empleado, mostramos los resultados y llevamos a cabo el análisis de los datos y finalmente extraemos las conclusiones que consideramos que son más relevantes en esa investigación. Esta secuencia se lleva a cabo generalmente en todos los ámbitos de la investigación y es la que nos permite generar una investigación que es válida y que es validable por nuestros pares. Esperamos que les haya resultado de interés esta lección sexta sobre las fases de la investigación y que la puedan aplicar de forma clara y sencilla.